This is the remix, welcome to the paradise Llegó toda noche con ella, ay por favor sílame Dígale que no he podido ni dejarla que estoy sufriendo Que si se duerma a la tarde, yo no lo pido Que no sé tú, 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 que se enamoró Te busco la noche, también en el día Me fumo común de mente, casi estoy de psiquiatría Pensando que tú eres mía, mira tú qué tontería Otro loco enamorado mía, tú qué tontería Ahora pasan los días, pasan los días I want your love, I want your love Tell me baby if you want my love I want your love, I want your love Tell me baby if you want my love ¿Por qué me mata? Me arrebata Esa cinturita tuya que en lo oscuro me seduce y me maltratas De mi gata Por favor sílame Dígale que no he podido ni dejarla que estoy sufriendo Que si se duerma a la tarde, yo no lo pido Él es otro tonto que se enamoró Siga la pena y dígale que yo nunca he visto Sus caderas y cinturas son algo descomunal Cuando baila me seduce, yo nunca he visto Tengo igual, dígale que si no vuelve Este amor me va a matar I want your love, I want your love Tell me baby if you want my love I want your love, I want your love Tell me baby if you want my love ¿Por qué me mata? Me arrebata Esa cinturita tuya que en lo oscuro me seduce y me maltratas De mi gata Por favor sílame Dígale que no he podido ni dejarla que estoy sufriendo Que si se duerma a la tarde, yo no lo pido Él es otro tonto que se enamoró Siga la pena y dígale que estoy sufriendo Que si se duerma a la tarde, yo no lo pido Él es otro tonto que se enamoró Él es otro tonto que se enamoró Mágica Trabajamos fino Ya que el líder tenga sonido